Bueno, pues aquí seguimos en nuestra sección de videorecetas. Hoy con un plato muy especial, porque vamos a hacer a la brasa con carbón de encina, como me enseñó mi maestro Pedro Arregui, un corujo o coruso, que es un rodaballo, que es una especie de rodaballo que se pesca en Galicia. Y lo vamos a armonizar con un vino muy interesante, también gallego, por supuesto de bodegas riojanas, que elabora en el Valle del Salnés. Es un albariño, veiga naum se llama, muy interesante, porque tiene unas notas florales que las vais a apreciar, de jazmín, de azahar, también tiene unas notas frutales muy interesantes, y luego tiene esa salinidad que le da el Océano Atlántico a todos los vinos albariños. Rías Baixas, además, han adelantado un poquito la vendimia, pero como son cepas entre 25 y 40 años, pues han favorecido una maduración correcta de las viñas y no ha sufrido grandes sobresaltos. Es una grande O albariño, es un gran vino el Veiga Naum, y es otra de las grandes propuestas que ofrece Bodegas Riojanas para armonizar perfectamente este rodaballo gallego. ¡Gracias! ¡Gracias!